El establecimiento S. Rebellar Art Resort está rodeado de zonas rurales y se encuentra a 5 kilómetros de la localidad de Campos. Ofrece alojamiento de lujo en habitaciones, suites y villas privadas con jardines exuberantes. Todos los alojamientos presentan una decoración tradicional de estilo mediterráneo con un toque único y personal. Además, el establecimiento proporciona aire acondicionado y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Todas las habitaciones, suites o villas cuentan con un cuarto de baño privado con bañera o ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El establecimiento dispone de sala de fitness de uso gratuito y proporciona un servicio de masajes por un suplemento. También cuenta con un salón interior compartido, jardines extensos con tumbonas y varios locales de restauración. Se encuentra a 11 kilómetros de Sarrapita y de sus playas y a 25 minutos en coche del Parque Natural de Mondragó. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.